Con Superastro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Superastro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. Es el número 1, 3, 8, 6 de la serie 158. Verifiquemos juntos el número. Es el número 1, 3, 8, 6 de la serie 158. Se ponen en funcionamiento nuevamente las baloteras y vamos a conocer quién se va a llevar ese espectacular vehículo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.